Sí, la verdad contenta, creo que el equipo va bien, es el primer juego que tenemos ahora sí en este nuevo año y creo que hay que ir de menos a más, pero contenta por el resultado. Oye, los primeros minutos quizás se vieron un poquito apretados ambos equipos, ¿no? Sí, sí, lo que cuesta en adaptarse a la cancha estaba un poquito alta y a veces el balón no circulaba muy bien, entonces se nos complicaron los primeros minutos, pero creo que ya el equipo se fue plantando mejor en la cancha y logra sacar el resultado. Oye, ¿qué beneficios piensas que les va a dejar la gira de tres partidos en Estados Unidos? Sí, nos va a servir de mucho, ¿no? Porque van a ser los que vamos a tener previos al inicio del torneo, entonces tenemos que empezar ya a encontrarnos, a dominar más el sistema de juego para llegar al inicio de la liga de la mejor manera. ¿Jugar contra unas muchachitas que son menores de edad a ustedes les implica un riesgo? No, 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 creo que tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Y al final sacarle el mayor provecho a los juegos. Gracias. 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 Gracias.